Gracias por ver el video Gracias por ver el video Las doce y todo sereno 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No va a llenar de alegría Sigue tocando el mar y el chico Que se olvida con sus trompetas Y la niñuela Va a caer en ese corte de linda suena Sigue tocando el mar y el chico Que se olvida con sus trompetas Y la niñuela Va a caer en ese corte de linda suena Baila, 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 baila Va a caer de su polla pa' que se baile este lindo sol Baila, 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 baila Saque por madera pa' que retocen mi corazón ¡Eso es San Miguel! ¡Eso muchachos! En la fiesta del mariachi A que alegrar el corazón ¡A que bárbaro, muchachos! ¡A que bárbaro, muchachos! Y pues vamos a invitar A Enrique Arreola Mandujano Pero Aquí vamos a Imitar también A Miguel Arreola Que nos quieren deleitar Con una hermosa canción Que se llama Amor de los dos Un aplauso por favor Y vamos a aprovecharnos de este Hermoso mariachi ¡Venga ese bonito aplauso, hombre! ¡Viva, muchachos! ¡Viva, muchachos! Es loca esperanza Sufre el corazón Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Tú me haces sufrir Y a lombadarás Tú no tienes Un pecado ¡Venga, maestro! Perdóname ¡Ay, ay, ay, ay! Si te he perdido Perdóname De compasión De compasión Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Y a lombadarás Y a lombadarás Tú no tienes Perdóname No, pues sí Si te avientes Perdóname Tengo un aplauso, hombre ¡Y salud! Perdóname Perdóname Y te he ofendido Perdóname Perdóname De compasión Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Y a lombadarás Tú no tienes De cosa Perdóname Gracias, gracias Muy amable No, pues sí canta el pelado Él sí canta Y le perdón Por lo que quiera ¡Ay! ¡Qué bonito! Vamos a cantarles Otra bonita canción Con este nombre de espíritu ¡Venga el aplauso, bonito! Como quien pierde una estrella ¡Venga! ¡Venga el aplauso, bonito! Si me fuera Sé que tendrás que llorar Días que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Por dinero y sin dinero Por dinero y sin dinero Hago todo lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siempre Pero sigo siempre Y ese ritmo, mi gente Que se escucha, chivón ¡Vamos! Una piedra en el camino Una piedra en el camino También me dijo También me dijo También me dijo un adiero No hay nadie que me comprenda No hay nadie que me comprenda Pero sigo siempre ¡Vamos! 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 Continuamos con esta bonita melodía Nuestro segundo tema De nuestro primer sencillo Banda La Mornita Está bonita ¡Vamos!